Hola gente como están, espero que estén muy bien, yo estoy feliz, hypeado, acabo de ver la película de Warcraft y la verdad es que me quedé sin palabras, después de ver tantas críticas negativas empecé a pensar que nos va a ser tan buena pero no, les voy a hablar que la película en serio es muy buena, me gustó, de calificación la pondría un 9 de 10 o sea la adaptación no es la misma pero me gustó mucho, bueno esto va sin spoilers así que le diré los puntos buenos Duncan Jones hizo una película excelente, me encantó la verdad, los efectos, la adaptación de la historia la historia es un buen punto con que cambien ciertos puntos como de que a veces se ven pequeños detalles o algunas cosas más grandes que cambian pero aún así sigue siendo la misma esencia la animación es muy buena la verdad, hasta cierto punto dije a poco, como que se ven muy reales los orcos todos los efectos me encantaron, lo único que no me gustó así de la animación fue la animación que le pusieron a Gul'dan o sea, no sé, se ve horrible, no tengo idea de cómo lo pudieron haber hecho mejor pero o sea, nunca me gustó cómo se ve a Gul'dan, ya hasta el final de la película me gustó cómo se ve pero en sí no no sé, nunca me, ese Gul'dan no me convenció lo malo, un punto malo es para la gente que nunca ha jugado y no tiene ni idea de lo que pasa ya que por ejemplo empieza la película y te presenta tantos nombres de personajes, lugares, cosas pues uno no tiene ni idea yo pues bueno, conozco el juego, la historia, ya sabía muchas cosas de eso, más o menos yo ya sabía todo lo que iba a pasar pero la gente que no tiene ni idea de cómo son, bueno, de los lugares, de los nombres de los personajes ahí sí se van a confundir, va a ser como de que, ¿qué anda? oye, ¿este qué hace aquí? o ¿por qué hizo eso? o ¿por qué tiene ese poder? como por ejemplo, ¿por qué Mediv es el guardián? o ¿qué es un guardián? en sí, en la película nunca escuché que se explicara bien que es un guardián o cosas así y que incluso supone que sería la única vez, bueno ya después en futuras películas volverá a ver al guardián, pero por ahora solo se vio esto y pues bueno, en sí, supongo que eso es lo único malo que los nuevos espectadores no van a entender los que no tienen ni idea de la película no van a entender casi nada pero bueno, en sí la historia, pues, se entiende me gustó, aunque hubo cambios en la historia, lo entiendo pero, no sé, la verdad, no me molesta que haya cambios ya que si la historia fuera igual al juego, la verdad, mejor juego el juego o leo el libro en el que se basó, porque no le vio mucho sentido a que sea exactamente lo mismo hasta cierto punto sería aburrido porque no puedo ser exactamente lo que ya sabes que va a pasar y eso no, eso no me gustaría otra cosa que me gustó mucho fue cuando usan la magia no sé, me gustó mucho como lanzan los hechizos y todo eso la verdad, no recuerdo haber visto una película que se viera así los efectos de magia me encantó mucho como se veía la magia arcana, la magia vil bueno, el fuego casi no se ve, pero, no sé, me gusta se ve muy bien como todo se empieza a volver azul y cosas salen volando eso, eso me gusta mucho y pues bueno, ya para terminar quiero decir unas cuantas cosillas como de que hay algunos que esperaban ver la película exactamente igual y pues, bueno, ella es su decisión su punto de vista de que ellos la querían ver ellos esperaban ver lo mismo, pero pues es una adaptación nunca se va a hacer lo mismo ya sea porque hay cosas que son más fáciles de contar en un videojuego hay cosas que son más fáciles de contar en un libro y otras cosas en una película así que no se puede contar exactamente lo mismo para que no se volviera tan aburrida la historia y que todo ya la conocieran bueno, menos que ya han jugado se tienen que cambiar cosas algo ya fuera de tema yo estaría en contra de que se cambiaran las películas por ejemplo, estaría totalmente en contra cuando un personaje tan relevante es cambiado por otro que no tiene nada de sentido como por ejemplo que ahora sea no sé, si llegara a ser una secuela que Garrosh, digo que Grom tuviera el papel de Thrall de unir a la horda y eso, o sea, eso simplemente lo odiaría y ahí sí odiaría la película ya no tendría nada de sentido pero bueno, ahora sí, ya me voy sale, adiós, cuídense y por la alianza y pues bueno, más que nada me quedo con las ganas de una secuela obviamente supongo que la va a ver estaría genial una de la segunda guerra de la tercera guerra de la guerra de los ancestros y no entiendo cómo adaptarían muy bien las expansiones que han sacado de World of Barker pero aún así me gustaría ahora sí ¡Por Azeroth! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!